qué tal muchachos buenos días damas y caballeros estamos trabajando en este volkswagen jetta 2005 2.5 vamos a cambiar los abanicos hay un código p 0480 ya no se los muestro 0 480 uno de los abanicos no está trabajando es el de este lado como lo vamos a quitar tenemos el t30 cuatro tornillos con el t30 ya los afloje pero se los voy a mostrar por este lado a ver si lo alcanzan a ver por aquí vamos a meter la mano por la parte de arriba quitamos uno y por por este lado vamos a quitar el otro no miran ahí está los abanicos van a salir hacia abajo son dobles pues en este caso los conseguimos en el jonque ya que en la tienda estaban algo cariñosos a ver vamos a ver si se mira el vídeo si no le vamos a subir la luz aquí y ahí está bueno pues aquí hay dos mangueras que me estorban son del aire acondicionado y aquí estorba esta la del agua hay un con un ice pit vas a destrabar este y la haces hacia un lado la conexión pues la conexión está de este lado por aquí está la conexión por esta parte de atrás de la conexión tiene otro tornillo aquí vengo aquí está el otro tornillo yo ya lo afloje con el de 30 y por esta parte está el otro ahí tenemos el otro tornillo de 30 lo aflojamos y listo ahí está vamos a tratar de jalarlo hacia abajo más sin embargo lo primero que debemos de hacer pues va a ser sacar este de aquí es como un braque que tiene ahí que me ver cómo lo vamos a sacar ya lo saqué vean este es un braque para detener esta manguera ahora lo que vamos a hacer pues es desconectarlo desde aquí tiene el clip por la parte de atrás entonces lo vamos a sacar un poco hacia atrás para que vean esto y aquí está fácilmente de sacarse si no nos estorbará la manguera de agua déjenme sacarlo un poco y regresamos continuamos muchachos ya lo desconecte de esta parte ahí está la conexión lo vamos a sacar ahí ya está casi lo vengo sacando aquí ahí viene vamos a sacarlo vamos a sacarlo lentamente en algo se me está atorando y es esta base es la que no me deja sacarlo continuamos muchachos ya lo recorrí de este lado hacia arriba y vean ya salió aquí ahí está lo que no me dejaba sacarlo era esta parte ahora ya lo vamos a sacar como si nada me voy a hacer hacia acá y aquí la manguera ahí está y lo tenemos aquí está el abanico para meterlo va a ser de igual manera este es el que no prende este de aquí ese si prende metemos el otro que tenemos allá chequense eso ahí tengo el otro que traje del yonke pues vean muchachos ahí está ya lo ya tengo aquí el otro ya nomás lo vamos a subir hacia arriba y acomodar los cuatro tornillos fácil y sencillo recuerden que éste no trabajaba también lo puede escalar pues puenteándole unos cables en la conexión pues bueno muchachos continuamos una segunda parte quiero decirles que en el yonke me fue imposible imposible encontrar uno de estos de un jetta 2005 el que yo traía es de un audi es mucho más mejor pero cuando estaba poniendo el ensamble no quedó y quiero que vean lo que hice yo aquí para que vean que fue lo que no quedó todos los motorcitos son son idénticos a ver ponemos en la lámpara quebrada la ponemos por ahí este es el nuevo digo esta es la base original que tenía el jetta de donde vas a meter los tornillos de ahí aquí tiene 9 pulgadas casi las 10 9 y media y el otro del audi tiene 11 pulgadas a ver si alcanzan a mirar ahí esa fue la diferencia porque no lo pude no lo pude atornillar entonces los motorcitos son los mismos pero la base no quedó entonces lo único que lo que hice fue quitar con tornillos 10 es estos que tú ves aquí tres tornillos 10 es y arrancar el arnés y pasarlo a la base aquí ese es otro tip que tú puedes hacer ahí ya lo vamos a poner para atrás para ponerlo no tiene ciencia déjenme ver si les puedo grabar como es que lo voy a meter pero pues de esa manera les quería enseñar eso ya que cuando lo puse para atrás no no coincidían los hoyitos aunque se miran gemelos o idénticos no entraban aquí tenemos los motorcitos dañados en especial el chiquillo pues bueno muchachos ya lo puse sin la menor complicación bien fácil que entró con una sola mano aquí vamos a conectarlo a ver si no se mira mira borroso mi vídeo pero ahí está ahí lo vamos a conectar ya vamos a poner los tres tornillos recuerden que uno aquí otro arriba otro de aquel lado y otro de este lado está bien fácil de sacarlo y de cambiarlo ok aquí le vamos a poner la base cita ahí para poder agarrar esta manguera gruesa ok y aquí lo único que tienes que hacer es un ladito este es un poquito estas dos mangueras las vas a hacer un poquitito hacia adelante pero no tiene ninguna inconveniencia de que lo puedas hacer tú solo en menos de 10 minutos verdad éste tiene un costo de más de 300 dólares el puro abanico y quiero mostrarles para que no digan y yo lo agarré barato en el junkie bueno aquí no está la hoja por eso decía que si aquí estaba te le voy a enseñar el código ahí está el código p04 80 si se mira clarito ahí está p04 80 por aquí vamos a tener otra otra hoja donde cuesta el precio aquí tenemos el precio de 339 99 más taxes aquí lo tenemos ese es el abanico el chiquillo no trabajó entonces ya pasé este este lo conseguí de un audi 2004 2006 era el audi pero lo único que no me había percatado era de estos pero recuerda los motorcitos son los mismos entonces un cordial saludo a todos seguimos cambiando nos vemos en el siguiente vídeo mecánico sánchez desde la finiquera un cordial saludo de nuevo arre